Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es importante darse cuenta que el judaísmo en general, y el grupo de los fariseos en particular, eran como un tren descarrilado. Eran una empresa sin esperanza, un callejón sin salida. Jesús les dijo una palabra muy fuerte, ustedes se van a quedar con su casa vacía. Esa palabra de Jesús es lo mismo que estamos tratando de expresar nosotros aquí. El fariseísmo, esa pretensión de una ley perfecta, suficiente, que si la cumplimos todos nos dará la solución, es una empresa descarrilada, un tren descarrilado. Si usted ve una película en cámara lenta y usted ve que el tren se salió de la carrilera, usted sabe que el tren no va a poder volver a la carrilera. Usted sabe que lo único que puede suceder ahí es un desastre. Esa es la situación del fariseísmo. Hemos hablado de Pablo el perseguidor. Y en nuestra charla anterior hemos hablado de por qué los distintos grupos perseguían. ¿Cierto? Hablamos de fariseos, hablamos de los saduceos, los herodianos y la situación de los escribas, que tenían una relación muy estrecha con los fariseos, pero que sin embargo algunos de ellos entraron en un camino de discipulado. Es el caso de Natanael, conocido también como Bartolomé, nuestro apóstol San Bartolomé. Es el caso de Nicodemo, que era maestro de la ley, que sin embargo llega a ser discípulo de Cristo. Y es el caso de un escriba anónimo que le pregunta a Cristo y que después toma una actitud de discípulo repitiendo palabra por palabra lo que ha dicho Cristo. Esa era la actitud de un alumno ante el maestro en la lógica de los grupos rabínicos. Así que Pablo se vuelve perseguidor y lo último que vimos en nuestra charla pasada es lo que hemos llamado el plan, el plan maestro, ¿no? El plan maestro de Pablo, ¿cuál era? Que nosotros no debemos golpear en Jerusalén porque lo que hacemos es regar el tumor. Lo que tenemos que hacer es irnos hasta donde ha llegado la infección, así miraban ellos a los cristianos, cortar por lo sano y recoger. Como modalidad importante o como dato importante de esa persecución es que se van a recoger también a las mujeres. Persecución también para las mujeres. Esto es completamente inusual. Entonces, hombres y mujeres que estén en Damasco o más adentro se van trayendo hacia Jerusalén, se les obliga a que abjuren de su pertenencia a Cristo y el que no se aparte de Cristo, condenado. ¿Y qué pasó? Se limpió el terreno, se limpió el país, se acabó con la infección o con el tumor. Ese era el proyecto de Pablo. Por eso va a Damasco. Pero resulta que el proyecto fariseo es un proyecto que tiene varias enfermedades. Estas enfermedades que aparecen aquí son las que Pablo menciona en el capítulo segundo de la Carta a los Romanos. En la Carta a los Romanos, en el capítulo primero, Pablo presenta la situación depravada del mundo pagano. En el capítulo segundo de la Carta a los Romanos, Pablo presenta la situación, podríamos decir, estéril, la situación insalvable del judaísmo. Realmente la estructura fundamental de la Carta a los Romanos es esa, mostrar que ni el mundo pagano ni el mundo judío podían llegar a cumplir la voluntad de Dios y podían llegar a una plenitud humana. El ser humano no puede llegar a su plenitud a través de lo que se plantea en el paganismo, ni siquiera puede llegar a esa plenitud a través del judaísmo. Entonces, ¿cuáles eran las enfermedades del fariseísmo? Que son las que Cristo dice con bastante vigor en sus disputas con los fariseos. Primero está la incoherencia. Incoherencia en dos sentidos. Incoherencia que es aquello de decir y no hacer. Por eso en cierto momento, Cristo suelta esta palabra. En la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Esa es la incoherencia. La incoherencia. Por supuesto que todo ser humano, pues creo que puedo hablar a nombre de los que estamos aquí, conocemos esa incoherencia. Uno muchas veces tiene ideales muy bellos, tiene principios morales muy altos, pero luego uno mismo falla, y uno falla en muchas cosas. Y eso es ser incoherente. Pero ¿cuál es el problema de los fariseos? Que los fariseos, por una parte, lanzaban el ideal moral mucho más alto. Porque ellos querían un cumplimiento perfecto, estricto de la ley. Hasta el punto de que espigar, sacar unos granos de trigo de un campo, ya era tomado como si fuera trabajo, y como si fuera transgresión del sábado. O sea, que ellos eran demasiado estrictos. Cristo les hace ver que hay una incoherencia entre ese nivel, podríamos decir, sobrehumano de exigencia, un nivel que más que sobrehumano llega a ser inhumano. Entre ese nivel y la vida de ellos. Ahí hay una incoherencia. Entonces, podríamos decir esto, incoherentes de alguna manera somos todos, pero es más notoria la incoherencia si tú pretendes presentarte como un gran maestro de moral, y resulta que tú mismo no alcanzas ese nivel. Entonces, ahí hay una profunda incoherencia. Pero hay otro dato. También hay incoherencia en qué sentido. En que el grupo de los fariseos y escribas, que ya dijimos que estaban muy asociados, tampoco era un grupo compacto, mis hermanos, tampoco. Ese grupo, ellos tenían distintas teorías, tenían distintas escuelas, con frecuencia se contradecían unos a otros. Por eso, era costumbre típica de los escribas, estar mencionando siempre autoridades, como dice fulano, y como dice el otro, y como ya enseñó el gran maestro fulano. Ellos vivían citándose unos a otros. Una de las cosas que llama la atención de la predicación de Cristo, es que Cristo no anda citando a otras personas. Cristo al único que cita es, bueno, además de la escritura, cita el querer de Dios, el plan de Dios, a Dios mismo. Esto llama mucho la atención a la gente. Por eso la gente decía, Él enseña con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Escribas y fariseos enseñaban citándose unos a otros, buscando de alguna manera respaldo para sus opiniones. Por eso el mismo Cristo les dice, lo de ustedes son puras tradiciones humanas. Es decir, ustedes ni siquiera tienen todos la misma enseñanza. O sea, no están unidos los unos con los otros. Entonces, son incoherentes, porque hay una gran diferencia entre lo que predican y lo que hacen, y son incoherentes también, porque no tienen una coherencia interna. Es decir, están separados, están disgregados, no tienen el mismo pensamiento, no obran todos de la misma manera. Bueno, pero ¿qué pasa cuando uno es una persona incoherente? Como creo que muchos hemos sido. ¿Qué pasa cuando uno es incoherente? Uno puede reconocer su incoherencia, y uno puede reconocer su pecado, o uno puede disfrazarlo. Y ahí viene el segundo gran error de los fariseos. Que en vez de reconocer su pecado, lo disfrazaban. Y entonces entra un elemento muy triste, que es el elemento de la mentira. Los santos evangelios, nos cuentan una de las mentiras típicas, mentiras típicas de los fariseos. ¿Cuál era? Resulta que según la ley de Moisés, había la posibilidad de hacer ofrendas voluntarias. Además de las ofrendas por el pecado, y además de las ofrendas votivas, y todo esto, se podían hacer ofrendas voluntarias. Es decir, simplemente usted tiene algo, y usted lo ofrece por puro amor. Usted lo ofrece, por ejemplo, para el culto. Usted tiene muchos ganados, entonces usted ofrece unos terneros para el culto, para que se den en sacrificio. ¿Por qué? Pues como ofrenda espontánea, ofrenda voluntaria. Cuando usted entrega algo, como ofrenda voluntaria, eso es lo que se llama Corban. La palabra Corban, que suele escribirse con K, es lo que usted entrega para Dios. Usted renuncia a poseerlo, porque pasa a ser de Dios, por un acto voluntario suyo. Ese es Corban. Y resulta que los fariseos, se valían de ese tema del Corban, para su propio egoísmo. Y esto es lo que le duele a Cristo, la mentira que está detrás. Por ejemplo, resulta que es un deber, ayudar al papá y a la mamá. Ese es un deber, de ley natural, y es un deber, pues que todos estamos llamados, a cumplir cada uno según su condición. Pero entonces los fariseos, que eran amantes del dinero, como eran amantes de la fama, les daba dolor a veces, socorrer con sus bienes al papá o a la mamá. Y se habían inventado esta estrategia. Miren, papá, yo sí quisiera ayudarte, pero lo que tenía reservado para ayudarte, lo declaré Corban, hace un tiempo. Entonces, como ya es del templo, entonces, ya no lo puedo dar, ya no te lo puedo dar a ti, porque ya está dedicado a Dios. Y ya se lo entregaste al templo, no, no, yo lo administro. Yo lo administro, pero es del templo. Entonces, usted se da cuenta que es una trampa, es una estrategia astuta, sucia, ¿una estrategia para qué? Una estrategia para salirse con la suya. Es decir, un manejo retorcido de la inteligencia y de la palabra de Dios para hacer lo que a uno se le da la gana. Eso es lo que hacían los fariseos. Entonces, la vida de los fariseos se vuelve mentira. Por eso Jesucristo dice también, ustedes son como sepulcros blanqueados. El que pasa por encima, ve todo muy bonito, pero adentro están llenos de podredumbre y corrupción. Entonces, el fariseísmo estaba lleno de incoherencia y estaba lleno de mentira. ¿En qué consiste la mentira? La mentira consiste en el uso inteligente, en el uso astuto de las palabras para lograr lo que uno quiere. Para lograr lo que uno quiere. Eso es lo que se llama, eso es lo que se llama una vida en la mentira. Y dice Cristo, y como esto, ustedes hacen muchas otras cosas. Por ejemplo, también es una mentira y una incoherencia que ellos le daban gran importancia a los detalles más pequeños de la ley. Por ejemplo, yo voy a pagar el diezmo, porque hay que pagar el diezmo. Voy a pagar el diezmo del cilantro. Todos sabemos que la cantidad de cilantro que uno come en una semana, por más que le guste, yo creo que eso cabe en un puñado. Entonces, pagar el diezmo del cilantro es casi nada. Es casi nada. Ellos pagaban así, el diezmo de la ruda y del comino y de especies de esas. Entonces, pagar el diezmo del cilantro es casi nada. Y que tú estés pagando el diezmo del cilantro y mientras tanto tu vida sea una mentira es un escándalo para los ojos de Jesucristo. Entonces, el fariseísmo estaba marcado por la incoherencia y por la mentira. Estaba marcado por la crueldad. Hay una expresión que ustedes la pueden buscar en internet para dar con la cita exacta y sería muy bueno que alguno lo buscara para que queden los apuntes de todos. donde aparece esta frase en boca de un fariseo. Esos que no conocen la ley son unos malditos. Esa frase hay que encontrarla. Procure buscarla porque la frase es textual. Esos que no conocen la ley son unos malditos. Esa frase es de los fariseos. Entonces, acuérdense que los fariseos se habían llenado de arrogancia. Eran arrogantes y eran fundamentalistas. Y desde su postura de superioridad moral miraban con desprecio y a veces con verdadera crueldad a los demás incluyendo a los ignorantes, a los pobres. De manera que el fariseísmo se llena de crueldad. Hay crueldad. Crueldad que significa desprecio, falta de amor, incluso podríamos decir dureza, indiferencia. Juan 749. Muchas gracias. ¿Juan qué? Juan 749. Esos que no conocen la ley son unos malditos. Esa frase demuestra lo que hay detrás del corazón del fariseo. Ansioso de presentarse como un gran maestro, como una gran luz, el fariseo sin embargo está lleno de codicia, está lleno de amor a la fama y de amor al dinero. Y por último, ese camino de incoherencia, de mentira, de crueldad lleva a la esterilidad. ¿Esterilidad qué significa? Lo que les dice Cristo, ya que ustedes están tan bien con ese internet, búsquenme esta otra. Jesús les dice a los escribas, ustedes se han quedado con la llave del conocimiento. Y la frase que quiero que busquen es esta, ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Y esa es la esterilidad. Imagínate alguien que tiene un depósito, una bodega de alimentos en tiempos de hambre y ni entra para alimentarse ni permite que otros entren para que coman. Esa es esterilidad. Y la cita es Mateo 23.13 Mateo 23.13 Entonces, este es Pablo, Pablo el perseguidor, Pablo el que vive la incoherencia, la mentira, la crueldad, la esterilidad, pero sin embargo cree únicamente en su proyecto. La palabra más importante de todas estas cuatro yo pienso que es, amigos queridos, la palabra esterilidad. La palabra esterilidad. Porque realmente Pablo en el camino de Damasco es como si se hubiera estrellado contra una pared. Acuérdate que hemos comparado la opción de vida de los fariseos con una especie de callejón sin salida. ¿Y qué le pasó al fariseo? Avanzó por el callejón hasta que se dio contra la pared. la conversión de San Pablo se puede entender de esa manera. Es un golpe contra la pared. Contra la pared. Es estéril. Este camino es estéril. Pero en esa conversión no debemos quitarle el protagonismo al que lo tiene que por supuesto es Jesucristo. Jesucristo sale al encuentro de Pablo. ¿Y cuáles son los grandes descubrimientos de Pablo en su conversión? ¿Qué es lo que él descubre? Él descubre la esterilidad. Por favor váyase a Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Lo que le dice fundamentalmente Jesucristo a San Pablo en aquella visión del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles es tu vida es estéril y te estás haciendo daño. ¿Con qué lenguaje se lo dice? Búsquelo ahí. Ahí lo tiene. ¿Cómo es? Ahí lo tiene. Hechos de los Apóstoles capítulo 9. ¿Cómo le dice Dios a Pablo tu vida es estéril y no estás logrando nada y te estás haciendo daño? ¿Cómo le dice Cristo eso a San Pablo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué más le dice? Siga, siga que ahí le dice. Se lo dice con una metáfora con una comparación pero siga que ahí se lo dice. Ahí le dice a Pablo tu vida es estéril no estás sino haciéndote daño. es decir te estrellaste contra una pared. Realmente eres un tren descarrilado realmente eres una empresa sin futuro realmente eres un monumento a la esterilidad. ¿Cuál es la frase que le dice Cristo ahí? Pero si la tiene ahí al pie. ¿Qué? Sí. Siga. Sí. Bueno, entonces ¿cómo aparece la esterilidad ahí? ¿Cómo se creían ellos? ¿Los fariseos cómo se creían? Eso lo encuentra usted en Romanos 2. La luz. Luz. Miren Romanos 2 esta frase búsquela. Es que me gusta que usted manosee un poquito de la Biblia en el sentido bueno y santo de la palabra me gusta que usted toque su Biblia y busque busque en Romanos 2 hacia el final del capítulo segundo de Romanos Pablo crea una especie de diálogo ficticio con un judío y le dice tú dices que no hay que adulterar y adulteras tú dices que no hay que robar y robas tú que te crees luz búsquelo búsquelo ahí está ¿dónde está? ¿en qué versículo? dos diecisiete en adelante dos diecisiete en adelante y donde le dice que te crees luz de los ciegos ¿dónde está? y te has convencido en el mismo de la energía de los ciegos luz de los que saben que ese es dos diecinueve ¿no? entonces fíjate que el fariseo se creía luz luz yo le muestro el camino a todos los demás y al que se creía luz Dios lo deja ciego ese es el lenguaje ese es el lenguaje tú que te creías luz y ahí está ciego tú creías que podías guiar a otro vuelve a leer hermano vuelve a leer dos diecinueve en voz alta y te has convencido a ti mismo de que eres guía del ciegos luz de los que saben que eso eres guía y que le pasa a Pablo cuando cae al suelo que le pasa si pero lee en hechos 9 lo que tú nos leíste hermano bien atentos que esto está muy interesante después de que Pablo queda ciego que le pasa a ver lee lo mismo que nos leíste ahorita a quien tú persigues dale siga si lo llevaron de la mano o sea que él era el que Jesús supone que guiaba y ahora ciego y derrotado que le toca hacer llévenme llévenme él era el que tenía la voz y ahora que le dice Cristo atento a ver que es lo que le dice Cristo ahí vete a Damasco se te dirá entonces fíjate las tres características de Pablo 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 creía que era luz y Cristo lo deja ciego Pablo creía que era guía y le toca ser guiado Pablo creía que él era el que hablaba y enseñaba y le toca callarse y esperar instrucciones si te das cuenta el mensaje que le da Cristo entonces ese por eso digo que hay un eco autobiográfico muy precioso en Romanos capítulo 2 entonces hay que tener presente Romanos 2 19 y el versículo exacto que tú nos leíste los versículos exactos hermano cuáles son 9 del 5 al 9 9 del 5 al 9 entonces tú te das cuenta que hay un paralelo entre hechos de los apóstoles capítulo 9 que nos relata el momento de la conversión y el pasaje de Romanos 2 especialmente Romanos 2 19 le repito lo que le sucedió en la conversión a San Pablo son tres cosas no él se creía luz cierto el que le ilumina a todos los demás y quedó ciego aunque tenía los ojos abiertos fíjate que tener los ojos abiertos y no poder ver eso es ser fariseo tienes la ley de Dios tienes el querer de Dios tienes la palabra de Dios y no la entiendes está ciego ojos abiertos y no lees ojos abiertos y no entiendes entonces él se creía luz y queda ciego él se creía guía y lo tienen que llevar lo tienen que llevar porque no ve nada y él se creía maestro que habla y que le toca hacer ser discípulo que escucha él se creía escriba por ahí en sus apuntes que esto a mí me parece bellísimo para entender la conversión de San Pablo él se creía maestro que habla y se convierte en discípulo que escucha discípulo que escucha ¿qué le sucede a Pablo cuando no tiene la luz cuando no tiene el liderazgo y cuando no tiene la palabra lo que le sucede a Pablo es que experimenta la muerte entonces ¿qué fue la conversión de Pablo? fue morir la vida suya había sido ser luz ser guía y ser maestro y esa vida se le acaba ya no eres luz y la prueba de que no eres luz es que estás ciego hermano ya no eres guía y la prueba de que no eres guía es que te tienen que llevar de la mano y ya no eres maestro la prueba de que no eres maestro es que te toca esperar instrucciones sentado y haciendo buena cara a ver sentadito sentadito sin quejarse haga buena cara ahora usted es discípulo y entonces como en un como haciendo paralelo con la resurrección del Señor durante tres días él entonces ¿qué fue lo que experimentó Pablo en su conversión? ¿qué experimentó? la muerte ¿y qué fue su bautismo entonces? experiencia de de resurrección claro entonces lo que experimentó la conversión ¿qué fue para Pablo? fue su ¿su qué? ¿cómo se llama eso? muerte y resurrección ¿su qué? su pascua entonces la conversión de Pablo fue una pascua él murió a lo que él era ¿qué era él? otra vez lo repetimos ¿cómo es? era luz era guía y era maestro ¿y qué le pasó en la conversión? ciego tiene que ser guiado y tiene que ser discípulo que escucha tiene que ser discípulo que escucha esa es la historia de la conversión de Pablo entonces él experimenta la muerte él experimenta su proyecto de vida es que es estéril su proyecto de vida es estéril él experimenta que él no estaba agradando a Dios acuérdese que los fariseos supuestamente hacían todo lo que hacían buscando la justificación justificación ¿qué significa? ajustarse uno mismo y ajustar el mundo al plan de Dios entonces Pablo experimentó una muerte pero no se quedó muerto experimentó también una resurrección entonces Pablo queda ya en Damasco ciego silencioso y en ayuno como un cadáver un cadáver que no ve nada un cadáver que no dice nada y un cadáver que no come nada en ayuno en silencio y a ciegas Pablo se hunde en la tumba de Cristo Pablo besa místicamente la tumba de Cristo Dios Dios le habla a un hombre llamado Ananías que vivía en Damasco y le dice ve a la calle llamada recta entra a tal casa y ve donde Pablo y Ananías le dice ve donde Pablo ve donde Pablo yo a mí me han hablado de ese Pablo eso no es así nomás si ese lo que viene es a acabar con nosotros si tú dices ve donde Pablo ve donde Pablo que hay ahí que hay ahí en ese ve donde Pablo eso es algo tan hermoso es algo tan profundo porque fíjate que Pablo estaba persiguiendo a Cristo y que es lo que demuestra el envío de Ananías que Cristo estaba persiguiendo a Pablo tú me estabas persiguiendo a mí yo te estaba persiguiendo a ti y de alguna manera tú me alcanzaste pero de otra manera yo te alcance yo te alcance eso es lo que sucede ¿cuál? claro claro ese texto es precioso porque esa es la descripción de la esterilidad léenos ese versículo exacto ¿cuáles hechos? ¿qué? 26 es otra descripción de la conversión hay que unirlo con hechos 9 entonces te das cuenta que es estéril te estás destruyendo tú te estás destruyendo muchas gracias muchas gracias por ese texto hechos 26 hechos 26 14 muchas gracias sí es muy necesario ese texto entonces date cuenta tú me estabas persiguiendo y yo te estoy persiguiendo en donde dice Pablo esto si sería para darle un regalo al que responda en donde dice Pablo que él estaba persiguiendo a Cristo pero que Cristo lo persiguió y lo alcanzó eso lo dice él uy si usted se sabe ese pasaje yo si le tengo que dar a usted un premio que puede ser un tinto doble no sé alguna cosa así algo hay que darle donde dice Pablo que Cristo lo estaba persiguiendo y que lo alcanzó bueno yo sigo hablando porque no podemos parar cierto ya el tiempo nos tiene corriendo yo sigo hablando pero usted lo va a buscar está en la carta a los filipenses está en la carta a los filipenses a mí me parece mucho que es capítulo 4 si no es el 4 es el 3 en la carta a los filipenses donde él dice que yo sigo persiguiendo a Cristo pero ya de otra manera claro yo sigo persiguiendo a Cristo habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo muchas gracias filipenses 312 veo que lo lee desde un celular estoy viendo un aparato celular desde la distancia pero léelo así con esa voz recia léelo filipenses 312 no quiero decir no quiero decir que ya lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo pues porque Cristo Jesús le alcanzó primero ese es ese es perfecto filipenses 312 entonces el encuentro de Pablo con Cristo de Cristo con Pablo fue un encuentro de dos perseguidores es como si Dios le dijera usted me está persiguiendo a mí hagamos al revés yo lo persigo a usted usted me persigue para matarme yo lo persigo para darle vida y que es Ananías entonces Ananías es el mensajero del Dios que da vida a los que quieren matarlo ese es Ananías Ananías es el ministro de la misericordia y misericordia que es darle vida al que me estaba dando muerte esa es la misericordia entonces Ananías va donde Pablo y le dice estas palabras todavía estamos en hechos de los apóstoles capítulo 9 le dice estas palabras Saulo hermano el señor te devuelve la vista y en ese momento caen de sus ojos como unas escamas y el recupera la vista hay un pasaje de la biblia que ustedes van a buscar porque ya veo que tienen mucha habilidad con el internet donde dice el mensaje del evangelio es claro para todos los que no lo entienden son los que tienen un velo ante sus ojos y el velo no se ha caído el velo se caerá cuando se vuelvan a Cristo Jesús en que carta dice Pablo de un velo que no permite ver el evangelio así es usted asombroso leanos el texto por favor porque ese pasaje del velo es autobiográfico en cierto sentido que fue lo que le pasó a Pablo cuando Pablo recuperó la vista que fue lo que pasó que él se dio cuenta que en realidad había tenido toda la vida como un velo en sus ojos un velo unas escamas que por fin se caen cuando llega el emisario de la misericordia quien era el emisario de la misericordia Ananías el emisario de la misericordia el apóstol de la misericordia que es Ananías le quita el velo solo la misericordia que vence al miedo le quitó el velo si yo fuera usted yo escribía esa frase esa frase a usted le conviene escríbala escríbala que le conviene solo la misericordia revestida de valor le quitó el velo a Pablo porque en Ananías están las dos cosas misericordia pero también valor porque Pablo era pues el que tenía la consigna de matarlos no Pablo Pablo era el que los estaba buscando y no los buscaba para saludarlos los buscaba para matarlos joven por favor lea primera corintios capítulo 3 segunda corintios no gana el premio entonces segunda corintios capítulo que segunda corintios 3 12 dice de la siguiente manera lea con voz recia por favor gracias a esta esperanza podemos proceder con toda franqueza y no como Moisés que se cubría el rostro con un velo para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero pero se desbotaron sus inteligencias en efecto hasta el día de hoy permanece ese mismo velo en la lectura del antiguo testamento y no se levanta pues en Cristo desaparece ese es el texto muchas gracias creo que son dos versículos segunda corintios 3 del 12 al 14 podemos dejar para sus apuntes segunda corintios 3 del 12 al 14 entonces esa expresión de San Pablo sobre el velo es una expresión que en cierto modo retrata lo que él había vivido es decir él se da cuenta que todo el tiempo tuvo la escritura así como el pueblo de Israel todo el tiempo tuvo a Moisés pero Moisés estaba velado Moisés tenía un velo y observa lo que dice gracias por encontrar el texto observa lo que dice Pablo el velo que cubría un brillo pronto a desaparecer ahí se ve que la ley tenía una función una función transitoria temporal en ese sentido es que decimos que la ley no era perfecta no en el sentido que tuviera una imperfección o defecto moral sino imperfecta en el sentido que no había llegado a la madurez no había llegado a la plenitud que solo llega con la nueva ley y con la nueva alianza entonces mis hermanos Pablo tiene la experiencia del velo segunda corintios capítulo 3 él se da cuenta que no sabía leer la biblia que había estudiado 20 30 no sé si más años había estudiado la biblia había leído las escrituras pero tenía un velo y es la oración misericordiosa y valiente de Ananías la que le quita el velo misericordia valiente misericordia audaz misericordia que vence el miedo esto trae un mensaje moral muy bonito para nosotros cuando la misericordia vence al miedo suceden las conversiones permítanme un paréntesis para mencionar un santo muy querido para mí y seguro que para muchos de ustedes el gran apóstol de la juventud Don Bosco observe usted que Don Bosco realiza su apostolado en una zona muy difícil de Italia en el siglo XIX la ciudad de Turín en el norte de Italia está iniciando un proceso de industrialización la revolución industrial va llegando al norte de Italia muchos jóvenes cansados de la pobreza y la precariedad en los campos van a la ciudad de Turín pero que sucedió que la ciudad no podía absorber a ese mismo ritmo a tantos trabajadores y por eso muchos jóvenes que han dejado el campo y que no volverán al campo quedan entre comillas aprisionados en la ciudad con grandes necesidades materiales con mucha hambre y sin trabajo estos jóvenes muy pronto hacen parte de las filas de la delincuencia se vuelven delincuentes y algunos de ellos se organizan en lo que nosotros hoy llamamos pandillas la solución de la gente con los pandilleros es dureza la gente reclama a gritos más policía en las calles más cárceles para los jóvenes Don Bosco se muere de dolor de ver como esos jóvenes que ya tienen encima el drama de la pobreza y el drama de una adolescencia cargada de tantas necesidades ahora van no van a tener otro desenlace sino cárcel y castigo se llena de misericordia pero su misericordia se reviste también de valor porque la gente menos amada y más temida de Turín a comienzos del siglo XIX son esos jóvenes pandilleros y él empieza a trabajar con los pandilleros misericordia cargada de valor misericordia que vence al miedo ese es Don Bosco y esa misericordia que vence al miedo es la que le lleva a organizar distintas actividades entonces él organiza lugares para trabajar lugares para divertirse para pasar el tiempo lugares para acoger a los jóvenes después de un tiempo de desarrollar esa hermosa actividad llega a la conclusión de que es bueno tener lo que hoy llamaríamos internados y entonces empiezan estos jóvenes a vivir realmente en casas y así inicia la obra salesiana misericordia que vence al miedo entonces la conversión de Pablo es muchas cosas la conversión de Pablo es misericordia que vence al miedo la conversión de Pablo es experiencia pascual la conversión de Pablo es dos perseguidores que por fin se han encontrado la conversión de Pablo es un morir y un resucitar que descubre Pablo cuando Ananías llega a donde él está que descubre pues descubre que tenía un velo eso descubre pero que más descubre Pablo descubre que en esa batalla en esa guerra que él tenía contra Cristo solo hay un vencedor y ese vencedor es Cristo por eso el fruto de la conversión de Pablo es la frase siguiente Jesús es el Señor él es el que vence él es el que me ha vencido él es el que lo ha logrado por eso dirá en la primera carta a los corintios vaya buscándome el texto nadie puede decir Jesús es el Señor si no es bajo el efecto bajo la acción del Espíritu Santo porque la frase que condensa la conversión de Pablo es Jesús es el Señor eso debe estar en primera corintios tiene que ser después del capítulo 10 después del capítulo 10 fácilmente puede ser capítulo 12 yo diría que es el 12 o el 14 primera corintios capítulo 12 o 14 donde Pablo dice nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con la acción del Espíritu Santo es en el 12 que primera corintios capítulo 12 versículo 3 entonces la experiencia de conversión de Pablo es una experiencia del señorío de Jesucristo realmente Jesús es el Señor ¿por qué? porque yo quería derrotar a Cristo ese era el plan maestro si lo piensas bien el plan maestro ¿qué era? derrotar a Cristo ¿y qué descubre Pablo con tres días de ayuno ciego callado y esperando que alguien lo ayude? venció Cristo por consiguiente Jesucristo es el Señor y por eso han dicho varios santos una frase que podemos resumir de esta manera no hay mayor ganancia que ser derrotado por Cristo no hay mayor ganancia que ser derrotado por Cristo no hay mayor victoria que ser derrotado por Cristo Pablo fue derrotado por Cristo murió místicamente murió probó la tumba de Jesús conoció lo que era la muerte cayeron las escamas de sus ojos el velo se quitó todo lo que él había hecho en la vida perdido por eso también dice Pablo y todo lo estimo basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo ¿dónde está ese texto? búsquelo cada vez están más hábiles ustedes no sé si con la Biblia o con Internet creo que es más Internet ¿dónde dice? ¿dónde dice Pablo? todo lo estimo basura todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de mi Señor Jesucristo porque Pablo se da cuenta por eso les dije que la palabra clave era esta ¿cuál es? esterilidad él se da cuenta que es esterilidad y usted señorita nos dio el texto de Hechos 20 Hechos 26 14 donde él le entiende a Cristo que le dice es duro darle coces a un aguijón darle patadas a un aguijón te estás dañando tú y no estás logrando nada entonces Pablo descubrió su esterilidad ¿cuál era la otra frase que estábamos buscando? todo lo considero basura ¿por qué lo dice? eso es como de filipenses ¿o dónde es? filipenses 3.8 eso es de filipenses ¿por qué Pablo utiliza esa frase? porque él se da cuenta que era esterilidad o sea es que eso no sirve para nada lo que yo estaba en lo que yo estaba gastando mi vida eso no sirve para nada porque solamente Jesús Jesús es el Señor Jesús es el Señor y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con la acción del Espíritu Santo eso está en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3 versículo 3 esa fue la conversión de Pablo dígame usted si no es muy bella la conversión de Pablo o sea uno se pone a analizar la mayor parte de la gente lo único que sabe la conversión de Pablo fue que se cayó del caballo y el problema está en que la Biblia nunca dice el caballo si se da cuenta que la Biblia no dice que hubiera caballo entonces realmente el pasaje es hermosísimo o sea con razón la iglesia tiene una fiesta litúrgica que es la fiesta de la conversión de San Pablo fiesta de la conversión de San Pablo quien se acuerda cuando es 25 de enero me caen bien caray por aquí hay que volver esto está muy bueno 25 de enero la conversión de San Pablo porque es que la conversión de San Pablo realmente nos presenta lo que es la vida cristiana es una hermosura la conversión de San Pablo es experiencia de Pascua experiencia del Señorío de Cristo experiencia del don del Espíritu esterilidad a la que conduce el pecado verdadera interpretación de la Escritura todo esto es la conversión de San Pablo es realmente grandioso lo que sucedió en ese momento pero nos falta un último detalle para ir cerrando este tema nos falta un pequeño detalle Pablo quedó derrotado cierto en esa conversión que me da como risa porque Pablo queriendo vencer a Cristo y fue Cristo el que venció a Pablo ¿no? entonces Pablo quedó derrotado y cuando quedó derrotado ganó pero ahora hagámonos esta hermosa pregunta este Pablo este Pablo que queda derrotado yo hago esta pregunta este Pablo que queda derrotado ¿qué puede presentarle a Dios? si su vida ha sido estéril si su vida ha sido basura si él pretendía ser luz y no lo era ¿qué más dijimos? pretendía ser guía y no lo era pretendía ser maestro y no lo era si él ve que su vida ha sido basura que su vida ha sido estéril ¿qué le puede ofrecer Pablo a Cristo? derrotado en el suelo postrado y ciego hambriento y solo vencido ¿qué le puede dar Pablo a Cristo que es el vencedor? ¿qué es lo que le puede dar? claro corazón contrito pero antes de eso tenemos que llegar al primero de los dones que se va a convertir en la bandera de la predicación de Pablo no ya con eso les di la pista la fe la fe derrota claro por fe yo me entrego a ese señor por fe yo le obedezco por fe trabajo para él por fe llegará a ser apóstol por la fe es la fe la que lo vuelve apóstol entonces date cuenta ¿qué es lo que Pablo puede dar? este Pablo derrotado este Pablo vencido este Pablo humillado este Pablo silencioso hambriento y a oscuras ¿qué tiene? nada nada y todo lo que yo hice y todas las obras que yo practicaba y mi circuncisión y mis años de práctica de la ley no valen nada no valen nada todo es basura ¿cuál era el de todo es basura? filipenses ¿qué? 3 18 unos dicen 8 y otros 18 no, no, no no me confundan aquí entonces filipenses 3 8 entonces de ese cuenta ¿qué podía ofrecer Pablo? Pablo llegó hasta el fondo fondo del fondo y en ese fondo del fondo se dio cuenta ¿qué es lo que realmente el hombre desajustado le puede dar a Dios? o sea ¿qué fue lo que descubrió Pablo con todo esto? descubrió que él estaba desajustado ¿y qué le puede dar un hombre desajustado? ¿qué le puede dar a Dios el hombre desajustado? ¿qué le puede dar? la fe es decir así derrotado vencido maltrecho humillado hambriento y a oscuras ¿qué te puedo dar? ¿qué te puedo dar? solo te puedo dar la fe que en realidad esa fe ¿qué es? la fe si lo piensas bien es una respuesta es decir Dios viene con una propuesta ¿quién es el mensajero de la propuesta en este caso? Ananías Ananías es el mensajero de la propuesta y la propuesta de Dios entonces ¿cuál es? la propuesta de Dios es yo te encontré la propuesta de Dios es no es a tu manera es a la mía pero si yo no merezco nada y si yo te estaba persiguiendo a ti ¿tú por qué me amas? ¿tú por qué me buscas? y entonces la presencia del amor y del poder de Dios se convierte en un regalo ¿por qué estás en mi vida? si yo quería empujarte hacia la muerte ¿por qué me rescatas de la fosa si yo quería enviar a la fosa a tus discípulos? ¿por qué te preocupas por salvarme si yo quería condenar a los tuyos? ¿por qué tú eres bueno? ¿por qué me haces el bien? ahí tenemos la segunda palabra clave es el momento de escribir palabras esto ya tocó escribir ahora sí es el momento de escribir palabras entonces si usted va a sintetizar ¿qué fue lo que Dios le dio a Pablo la palabra que hay que poner aquí? no hay otra palabra posible que la palabra Haris esta palabra Haris es la hermosa palabra si yo estoy derrotado si tú eres el vencedor si mi intención era sucia si yo soy el perverso ¿por qué eres así conmigo? Dios tiene una propuesta y esa propuesta le llega a Pablo a través de un hombre llamado Ananías entonces Ananías es el mensajero de la gracia en griego se dice Haris de Haris vienen una cantidad de palabras importantes Harisma o sea Carisma Harisma es un regalo Haris es gracia Eucharistía es acción de gracias o la buena gracia entonces los carismas los carismáticos la Eucharistía todo eso tiene que ver con Haris entonces ¿cuál es la propuesta de Dios para Pablo? Gracia gracia y ¿cuál es la respuesta del hombre a la propuesta de Dios? entonces vamos a aprender un poquito de griego aprendamos un poco motívense sobre todo los jóvenes motívense en vez de estar perdiendo tanto tiempo tanto tiempo que se pierde aquí dice el borrador tanto tiempo que se pierde aquí escribí mal porque esta sigma final no se escribe así esta es una sigma final la sigma final se escribe de esta manera y esta es esta otra palabra esta es la palabra Haris y esta es la palabra Pistis y la palabra Pistis ¿qué significa? la fe las dos palabras fundamentales del vocabulario de Pablo están conectadas con su conversión Haris es la gracia y Pistis Pistis ¿qué es? la fe Haris es la gracia Pistis es la fe Pisteuo creo Pisteuomen creemos Pisteuomen en hena feo ¿qué quiere decir? creemos en un solo Dios así empieza así empieza el credo niceno constantinopolitano Pisteuomen en hena de on creemos en un solo Dios bueno entonces patera pantocratora dice después el padre todopoderoso entonces Haris y Pistis ¿qué fue lo que experimentó finalmente Pablo en su conversión? ¿qué fue lo que experimentó? experimentó Haris la gracia ¿y cómo se responde a la Haris? se responde con la Pistis eso vaya vaya diciendo griego que usted salga de este curso y ya usted llegue ya saludando con Haris y Pistis y Gnomos y Protos y así claro vaya mejorando poco a poco vaya mejorando entonces lo que Pablo experimentó en su conversión se llama Haris y la respuesta a la Haris es la Pistis Pistis esta es una Pi una Pi como el número de matemáticas la Pi Pistis observe usted que la letra Sigma se escribe de dos maneras distintas según esté en la mitad de la palabra o al final de la palabra esa es la letra Sigma que es de alguna manera antecesora de nuestra letra S entonces las dos palabras fundamentales de toda la teología de San Pablo vienen de su conversión porque la Haris le repito la pequeña historia porque Pablo derrotado derribado ciego hambriento y a oscuras y con hambre que tenía para dar nada yo quería destruir a Cristo Cristo quería reconstruirme a mí porque eres así conmigo por gracia entonces que es Haris Haris es un amor excesivo es un don gratuito es un Dios darse a sí mismo es algo absolutamente precioso y en su conversión Pablo experimenta esta Haris Pablo experimenta él no tenía que hacer eso lo que un general vencedor hace con los vencidos es esclavizarlos o matarlos y este me ha dado vida me ha dado vida nueva porque eres tan bueno porque en Dios hay Haris Haris y esta es mi respuesta Pistis entonces yo creo se cae el velo recibe el bautismo come algo recupera fuerzas ahora Pablo es un hombre nuevo Pablo ha visto que su vida pasada es basura todo lo considero basura ahora si ya se pusieron de acuerdo en el versículo Filipenses como era 3.8 Filipenses 3.8 él se da cuenta que su vida pasada debe quedar atrás debe quedar atrás de ahí viene también su famosa teología del hombre viejo y el hombre nuevo él lo ha experimentado esa es la historia de la conversión de Pablo y como y como mis amados hermanos de esa conversión de Pablo brota toda su sabiduría teológica gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 Gracias.